...más tiempo, por favor, para darle la bienvenida a Dorita en la Pasarela. Pero ve la otra cosa, caballero. ¡Epa! ¡E-e-e! ¡E-e! ¡Volicillo, bolsillo, bolsillo! ¡Espetacular! ¡Acerquese y cuente! ¡Le voy a contar! ¡Mosa! Les voy a contar la historia y por dónde le entra el agua al coco. Esto sucede de la siguiente forma. Yo quiero que ustedes sepan que estoy usando una paleta que se mantiene por esta colección, que es de tonos crudos, como este lino, que es hermoso. Este tiene otro gramaje diferente al anterior. Este es un poquito más liviano, tiene una especie de transparencia. Sigue, se mantiene con lo mismo, no se arruga, ¿verdad? Eso es lo importante y lo que es súper chévere. Está hecho en dos composiciones de tela, las dos son linos. Esta tiene un poquito de otra textura diferente. El cuello es lo mejor de todo. Lo puedo usar así, como lo tiene ella, ¿verdad? Lo puedo usar de esta forma. Y mira el nivel de cuello que tiene, no se abre así, simplemente está bien puesto. Está bien construido el cuello. A mí me gusta que Dora lo use levantado. Y a ella también le gusta. Entonces, se ve súper cool. El pantalón es un pantalón relaxer. Ahora bien, con esta ropa, tú te sientes tan cómoda. No te sientes apretada. No te sientes demasiado llena de prendas o de cosas sobrecargadas de prendas. No, porque estás ligera, estás fresca por la calidad de la tela y también puedes irte así a donde tú quieras por comodidad. Y es súper importante que todos sepan que verse cómodo no significa andar mamarracho por el mundo, por ahí no. No le digas mamarracho. No lo mires, no lo mires. ¿A quién? Por acá. Escúchame. Diga nombres. No seas envidiosa. Escúchame. Entonces, ¿qué significa? Verte cómodo, verte cómodo no es sinónimo de andar mal vestido. Porque mucha gente confunde el término. Y dice, por lo general, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, 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 pero es que yo voy rápido, voy a ponerme algo cómodo. No, lo cómodo también es lindo, lo cómodo no puede ser bonito, claro. Totalmente. Y ahora, la información que ella va a manejar con respecto a las demás personas va a ser la indicada. ¿Qué es lo que ella necesita que la gente sepa de ella? Que es una mujer cómoda, sí, pero que también es una mujer muy elegante, muy fina, se la ve sofisticada y no va a depender del bolsillo, va a depender de la información que nosotros vamos a darle a los demás con respecto a qué queremos que ellos vean en nosotros. Alexito, ¿qué pasa con las mujeres que son un poco más bajas de estatura y que tal vez tienen unas libritas de más? Perfecto. ¿Les va ese look también? Sí, sí, perfecto. Este tipo, este tipo de corte, ¿verdad? Por favor, ayúdame. Ok, ahí está. Ok, este tipo de corte está abierto porque si yo cierro esto, le voy a cortar las piernas. Claro. Y si tiene barriga prominente se le va a notar. Y esto está holgado por cualquier barriguita. Igual, en su defecto, tiene una pertina alta. También amaga bastante. Que no hay barriga por ninguna parte, pero bueno. Para documentar el evento nada más. Pero es súper chévere, súper cómodo, así que gracias por usar mi ropa. Hermoso, me lo llevo para llevar, por favor. No se puede, oiga, así sabe. Guapísima. Vaya por favor al banco. No se puede, oiga. Vaya por favor al banco a hacer ese depósito y de ahí vuelve con ese look del día. Ahora recibimos a nuestra Gaby Díaz. Aguanta, ahí sí. Agárrate la brocha. Que se lleva en la escalera. ¡Bella! Emoción, emoción. ¿Quién es el modelo internacional? Es una cosa de locos. Abrázame los brazaletes, por favor, los brazaletes. Los brazaletes. Los brazaletes. Los dos. ¡Vamos! ¡Dale, baby! ¡Qué bella, por Dios! ¡Por Dios! Y Gaby, te pasas. Oye, espectacular. Te pasas, te pasas. Te pasas de regia. Es una cosa que ella no... Una cosa que no puede con ella, caballero. Cosa más grande de la vida. Cosa más grande de la vida es verte bella. Y para ti no es ninguna novedad porque tú tienes un excelente gusto. ¡Qué elegante, Gaby! Y eso es súper importante. Ustedes identifíquense con este tipo de mujer, que es una mujer promedio, realmente, porque no eres una mujer alta, es una mujer promedio. No te pasas mucho. Perfecto, gracias. Y también el tipo de color... O sea, nosotros estamos poniendo alternativas para que la gente se identifique, ¿ok? Entonces, tenemos esta mujer, este tipo de colores que, a diferencia de lo que pensarían los demás, que no le va por el que ella es súper blanca, este tipo de colores van con cualquier tipo de piel, accesorizándolo y con un maquillaje correspondiente. Ahora bien... Con ese peinado y esa boca roja. Si yo le bajo las mangas a... Amiga, Gaby, ayúdame, por favor, sacándote el collar. El primer. Exactamente. Con mucha cautela. Mi asistente, una de las... Yo, por favor. Más bellas de mí. Aquí lo tengo. Carísimo. 1,50. Ok, ayúdame con el volumen plis porque voy a explicar algo. Ok, si yo quiero... Ella está lista, ¿verdad? Para poder irse a cualquier parte. Esto lo puedo usar en el día, de forma plena, a cualquier actividad o a un evento. También queda súper bien, queda súper espectacular. Pero si tú le pones estos brazaletes y te pones más exquisita, ¿verdad? Te pones un poquito más exquisita y simplemente te quedas de esa forma, baja los brazos... Míralo. ¡Guau! Ella está lista para algo en la noche. Ella está lista para algo un poquito más... La mujer maravilla. La mujer maravilla. Sí. Pero son simplemente detalles que van a ayudar a potencializar tu outfit. Esto es un outfit construido en lino, ¿verdad? Así mismo, de las mismas características, no se arruga. Eso es súper chévere porque este lino en el que estoy trabajando yo es un lino procesado. El lino es un lino, una fibra vegetal y que definitivamente al tener contacto o mucha fricción se tiende a arrugar. ¿Sabes cómo? Yo me lo pusiera también, que te lo quiero consultar. ¿Abierto todo? No, no, no. Se me ocurrió ponerme con zapatos tenis. Pero por supuesto que sí. Divino, ¿verdad? Hermoso. ¿Y abierto todo? ¿Y abierto todo? ¿Abierto todo? ¿Qué iría por dentro? ¿Pero abajo un pantalón de baño? No, no, no. Pues abierto todo y te pones unos leggings o un pantalón súper chévere, un jean súper destruido, una camiseta blanca y ya está. Una básica. Me explico. Pero para continuar, este tiene un panelado en la parte de adelante. Si le hace un detalle, que es un espectáculo de trabajo. Así que gracias a todos los operarios que trabajan conmigo, definitivamente hacen un trabajo maravilloso, bajo mi dirección sobre todo, y me aguantan. ¿Qué es lo importante? Los botones son de concha nácar. El cuello es bastante importante en su construcción, puede llevárselo así o también de esta forma, que realmente cuando las personas se suben, se levantan el cuello, es sinónimo de estatus. Por eso Carolina Herrera, Carolina Herrera lo usaba de esa forma. No me has dicho nada. Espérate que Henry se está levantando el cuello. Y es, bueno, es un vestido bastante cómodo. ¿Cómo lo sientes tú? Cuéntame. Súper cómodo, súper fresco y súper rápido de poner. Y muy nice. Y rápido de sacar. Pero mira, te sientes cómoda, te sientes regia, te sientes muy sofisticada, pero no dejas de limitar tus actividades por cómo estás vestida. Así es. Tú sigues haciendo cosas, pero de la mejor forma. Perfecto. Perfecto. Venga para acá, y Alexto va a desfilar nuevamente nuestra Gaby. Y súbale a la música. ¡Está guapita! ¡Venga! ¡Perfecto, mi Gaby! ¡Lo que amo para ustedes! ¡Muchísimas gracias! Lo valoramos mucho, porque es que Gaby dice que la pasarela... Bien pagada también es, no te hagas. Que le cuesta un poco la pasarela, pero lo hace súper bien. Es irina. Y aparte tiene toda la estampa de modelo. Totalmente. Pero bueno, sigamos hablando de la mujer cotidiana, de esa que sale... Pero, ¿qué es esto? ...diligencia, que puede tener esta opción. Mírala, muy normalita, ¿no? En el día a día. Súper normalita. Cuantísima ahorita. Dele que esté en verde. Adelante. Segundo. Hermoso. Hermoso. Corta ya después, plica. ¿Tiene? ¿Pero qué es que pasa aquí? La caja de aquí. Es que no hay cómo darle chance. Enseguida es una cosa que le coge. Ok, les voy a explicar... Daño, ayúdenme... Eso. Recojase. Póngase para adentro. Escúchame. Esta blusa, explícame cómo tú la sientes, cuéntame. Súper cómoda. Exactamente. Nada apretado, me siento súper cómoda. Perfecto. El pantalón también contribuye porque es un pantalón de talle alto, ¿verdad? Tiene bolsillos que te hacen sentir mucho más confortable y más cómoda. Esta construcción, con respecto al diseño de la blusa, es súper chévere. Es muy diferente. Esos vuelitos aquí se ven tan... Exactamente. Tiene un vuelo. Dúense, tan coquetos. Tiene una solapa, una maxi solapa con unas puntas espectaculares. Y adicional a esto, tú lo puedes... Ayúdame, please. Claro. Y tú para acá. Ahora, Alexito, mientras tú arreglas eso, les quiero decir a las mujeres que nos están viendo que tal vez no tienen ahorita dinero para salir a un lugar a comprarse la ropa más cara, pero sí pueden tomar esto como una referencia. Un pantalón de pretina alta con una buena camisa va a ser una opción para salir a hacer cosas cotidianas sin dejar de lucir elegante. Estas son alternativas, en realidad. Exacto. Están puestas, expuestas para todos ustedes. Para que tengan ideas. Exactamente. Cómo combinar. Y que sepan que se tienen que arriesgar. No le deben de tener miedo a la ropa, a jugar con ella, a entretenerse, pero también es súper importante que la vean como una herramienta de poder. Además, Alexito, de que el poder del que tú hablas a nosotros nos eleva la autoestima. Es un mimo para nosotras mismas arreglarnos y salir cómodas, pero también lindas, guapas, a cualquier lugar. Entonces, es algo súper importante porque como nos sentimos, realmente nos proyectamos. No hay que guardar ropa para después porque la vida es hoy. Tú lo has dicho. La gente me pregunta, pero ¿cuándo me pongo esto? Póntelo hoy. Póntelo hoy. Mañana cae un cohete igualito al que ya sabemos. Y mira, se te acabó el chance. Tienes que hacerlo hoy y de la mejor forma. Vuelvo y lo repito. No limites tu buen gusto a un bolsillo. No lo hagas porque jamás vas a poder experimentarlo si lo ves desde ese punto de vista. Tienes que arriesgarte y saber que la ropa te va a llevar a otro nivel. ¿Sí o no, Henry Bustamante? Pero por supuesto, claro que sí, amigo mío. Usted siempre con las palabras exactas, las idóneas. La vida es hoy. Así es. Nada. No guardes absolutamente nada. Disfrútelo. Ese perfume que estoy comprobando. No, lo tengo para diciembre. Ahora. Es lo que estoy esperando el evento. No va a haber evento. Póngaselo ahorita. Exactamente. ¿Cómo me debería sentada en esta silla así hermosa? Déjame ver. ¡Mira! ¡Ay, qué bella! Quédese ahí. Es que enseguida pierna. No se puede. ¡Con estilo! ¡Con estilo, mi amor! ¡Pero qué después! ¡Y exceso de seguridad! ¡Y exceso de seguridad! No hay cómo darle chance. No se puede. ¡Alecito! Cuénteme. Mientras ahorita se sienta, porque realmente realza este estudio con su belleza. Cuéntame cómo estoy yo. ¿Estoy apropiada? ¿Qué tal vez este jumper? ¿Me ves elegante? Ok, ya que tocaste el tema, te lo voy a decir a nivel nacional. Mira, existe una transición en ti que se ve reflejada en la ropa. Y ahí lo que yo mencionaba, la ropa habla de quién eres tú, o de cómo te sientes, o de cómo te quieres ver. Y es como te ves ahora. Maravillosa, una mujer más madura, incluso para poderse vestir. Entonces, eso es lo que refleja tu ropa en este momento. Y yo creo que la importancia de eso siempre viene de que nadie te lo imponga y que no te lo exijan y que no te lo digan, sino que te nazca. Exactamente. Las críticas pueden haber, pueden existir. Gracias. 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 Y una mujer de tus características, que realmente para mí le queda cualquier percha, cualquier cosa que le ponga, porque tú eres una excelente percha. Pero adicional a eso, proyectas tanta cosa linda de adentro. Esa cosa linda que tú proyectas de adentro hace que mi ropa se vea maravillosa y te lo agradezco. De verdad que sí, de verdad que sí, te lo digo de corazón. Entonces, prosigamos con el tema que nos atañe. Este tipo, a ver, atención, no se me desubique, véngase para acá, no hay cómo darle chance. Mando un bolsillo para que la gente vea. Lo bueno es que me estaba diciendo cosas bonitas, ¿no? Ya, se acabó la ficha. Ok, este es un traje de dos piezas súper importantes, que puedes llegar a usar de forma, por separado. Aquí es una, esta falda es una cosa de locos. Claro, te puedes combinar arriba de la falda con otra blusa. Entonces, tienes esta falda, que no tiene un abierto en la parte de adelante, pero en la parte posterior si me ayudas. Sí, ¿qué hago? Claro, por supuesto, no, solamente voy a enseñar la abertura de la falda, ¿verdad? Para que tenga movilidad, para que pueda mover la pierna. O sea, te la puedes combinar con otra prenda. Exactamente. La pretina es alta, para que cualquier cosita que no hay aquí pueda ser disimulada. El color es un color espectacular, vuelvo y repito. Esta paleta la voy a llevar de largo. ¿Por qué? Porque realmente este es un momento en el que usar las cosas más sencillas y más orgánicas están a nuestra mano y lo podemos hacer de la mejor forma, potencializándolo y viendo esto, que es una tela... Por favor, otra vez. No se arruga. Y tiene un forro interno. Es un espectáculo. Cuéntame cómo te sientes. O sea, cuando puedas. Claro, compañera, claro que eres tú. ¿Sabes qué? Me gusta porque es de ese tipo de look. ¿Tú eres esto? Sí. Yo definitivamente me he visto así, me gusta mucho. Pero esta es súper versátil porque la falda me la puedo poner con una camisa blanca, mangas largas o con una top linda. Y eso me lo puedo poner con una legging o con un pantalón tubo. Perfecto. Y me encanta. Perfecto. Hay que saber que nosotros cuando compramos una prenda de vestuario estamos invirtiendo dinero. Dinero que en este momento es mucho más... No hay. No voy a decir que no hay. Voy a decir que es un poquito más trabajoso, de mucho más esfuerzo poderlo conseguir. Las cosas las consigues con esfuerzo. Siempre ha sido así. Ahora hay que hacerlo con un poquito más, como digo yo. Y no sentarse a decir, no, es que las cosas están mal, no puedo, no hay que gastar dinero. No. Hay que invertirlo de forma correcta. Y poder comprar una pieza como esta es súper importante porque va a ser una pieza atemporal y que te va a ayudar por mucho tiempo. Quiero que lo disfrutes, por favor. Así que dígale a su esposo que hoy usted va a invertir y vaya a hacer shopping. Bolsillo, bolsillo. Bolsillo, baby. Claro. Bolsillo, bolsillo. Bolsillo, bolsillo. Te he visto. Eso. Ahora. Vamos a eso, por Dios. Soy yo, soy yo. Yo me lo he visto, no funciona apoyar el modelo. Bueno, bueno, yo ando vestido así todo el día porque te parece. Así nomás. Eso. ¡Muérgita, muérgita! ¡Hola, López! Alex, con las dos, por favor. Véngase del otro lado. ¡Muérgita! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 La ropa no es simplemente ropa y ya está, no se trata de eso, no la ven desde ese punto de vista, la ropa es una herramienta, es un arma muchas veces para poder conseguir muchas cosas positivas para cada uno de nosotros y las alternativas están aquí en mi segmento de todos los jueves, muchísimas gracias por compartirlo conmigo, con nosotros, porque lo hacemos con mucho cariño como equipo. Con mucho amor como siempre para ustedes. El próximo jueves, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué te importa en mi diosa? Es una sorpresa. Ok, sorpresa. Yo siempre que pregunto aquí, ¿qué va a hacer Alex Franco? La producción se asusta y dice, no sabemos. Por Dios. Solo él sabe con qué va a llegar. Trina, Dios mío, hasta la Asia la pongo. Pobreza, mamita. Alex, una pregunta. Yaño, dímelo. ¿Y tú para caballeros no tienes diseños o alguna cosa? O sea, quisiera decirte que me encantaría poderlo hacer. ¿Me explico? Pero sí saqué una línea de corbata súper interesante y de pañuelos también, pero chaquetas no he sacado. Sí me gustaría, lo he hecho, lo he hecho, pero profesor puntual nada más. Porque tú te viste muy chévere. Perdón, me escuché. ¿Qué dijiste? Tú te viste muy chévere. No. Entonces yo creo que una línea así que pueda combinar como tú lo haces. Es normalito nada más. Exactamente, lo que tú dices, para el diario. Para el diario. Exactamente, entonces también sería chévere una línea para caballeros. Puede ser un opción. Sencillo, normal. O como tú dices a veces, que traigan cosas y tú ayudas a armar. Eso puede ser súper chévere. Te voy a decir una experiencia que me pasó a mí. Yo como diseñador, la gente siempre está acostumbrada. Dios mío, es una cosa. Yo como diseñador, la gente está acostumbrada a verme de cierto tipo de... O sea, como me ve en televisión, ¿verdad? Que sí, efectivamente, es parte de mi trabajo. Yo no soy como un personaje que se viste simplemente para un medio de comunicación y se desviste. Yo paso así porque me gusta. ¿No nos has visto nosotros un sábado y un domingo? Sí te he visto. Entonces, ¿qué sucede? Me acuerdo que estaba haciendo algo, no sé, y se me acabó unas flores y fui a una florería por mi casa. Y yo me puse una gorra, me puse un calentador, como cualquier mortal, ¿me explico? Tampoco que andaba mamarracho por el mundo, pero, o sea, estaba normal. Yo me sentía que era rápido lo que iba a ser. Oye, yo llego, toco el timbre y me dijeron... No, cerrado. Oye, me fui a la casa, me cambié de ropa y dije, ok, pues yo soy yo, fui yo. Qué iluso, me voy a poner los poderes, ya vengo. Regreso con los poderes y me abren la puerta. Y como yo no me quedo callado, ustedes ya saben de qué mal padezco, ¿no? Claro. Le dije, ok, gracias por atenderme ahora, sí, porque vine hace un momento y no me quisiste atender. Pero es para que lo sepas, muchas veces uno comete un error también y tampoco cuestiona a la otra persona por la delincuencia o por lo que está pasando. Pero sí necesitamos saber que nosotros vamos a dar la información correcta, la que queremos que los demás sepan y respeten nuestra identidad. Como te ven, te tratan, porque si no... Te maltratan. Eso, ya lo dijo Alexito, así que póngase los poderes para que salga hoy. Y...